Mi nombre es Viviana López, soy secretaria de gerencia y llevo 16 años con el canal. Al canal llegué a reemplazar unas vacaciones y me quedé. Lo más me gusta del canal es que nosotros somos una familia. Iniciamos en unas sedes muy pequeñas, de la Alpujarra a Caribe y de Caribe estamos ya en este gran parque. Durante 16 años he visto muchos momentos bonitos del canal, pero yo creo, o al menos el que más me marcó fue la llegada de la nueva móvil, la móvil HD. Yo quiero celebrar el cumpleaños del canal agradeciéndole por todas las oportunidades que nos dan porque gracias al canal muchos, muchos hemos crecido y seguiremos creciendo porque no serán 20 sino muchos años más.